Ahora en los próximos días el club y yo decidiremos si yo voy a seguir trabajando la próxima temporada acá en el Atlético o no. Las vacaciones tienen que comenzar y yo no sé si los voy a volver a ver en caso de que yo continúe y que me conectaría con ustedes para programar todo lo que tenga que ver con fecha y demás. O tal vez no los vuelva a ver porque comienzan las vacaciones y si yo y el club decidiéramos que yo no sea el próximo entrenador, bueno, no nos veríamos. Entonces quería saludarlos. A lo mejor es solamente un saludo de despedida a la próxima pretemporada o a lo mejor, bueno, ya no los volvería a ver. Así que comentarles brevemente que fue una temporada que terminó muy mal, realmente terminó muy mal. Yo creo que no podemos ignorar cómo terminó. Sería un engaño valorar el desarrollo porque el cierre fue muy mal, muchachos. Sinceramente fue muy mal. Yo me hago absolutamente responsable de cómo cerramos y les digo claramente por qué. Nosotros jugamos un gran partido contra Portugal y de ahí en adelante todo fue negativo. Y el partido de ayer lo confirma desde mi óptica porque los jugadores emblema interiormente, los jugadores emblema de mi forma de pensar, de mi forma de sentir el fútbol, en el caso de Marco, Amorevieta, Susaeta, Muñahín, que son tipos con los que yo sintonizo emotivamente la misma onda, no estuvieron a la altura del partido. Nosotros no podemos, yo por supuesto que en un grupo de 20 jugadores hay jugadores que se parecen a lo que vos querés y hay jugadores que se diferencian de lo que vos querés, pero todos son útiles y entre todos hicimos esfuerzo enorme por conseguir cosas muy importantes que conseguimos. Pero, muchachos, no estuvimos a la altura de la ilusión que generamos. Eso es una cicatriz, una herida. Yo ayer escuchaba en el colectivo conversaciones, risas, me parece inadmisible, inadmisible, muchachos, que movilizar a un pueblo, decepcionar a un pueblo, no estar a la altura de las ilusiones que generaron, porque yo estoy verdaderamente avergonzado de no haber, de haber decepcionado a la afición del atleta y de Bilbao. Porque no pierdan de vista, muchachos, que la decepcionamos. Es verdaderamente un fracaso. Y es una temporada negativa, porque vos si jugás dos finales las podés perder, no 3 a 0, 5 a 0. Las podés perder, no hay ningún problema, pero perder las dos finales, como las perdimos, muchachos. Sinceramente, no sé cómo lo ven ustedes, si lo del Atlético de Madrid fue malo, lo de ayer fue muchísimo peor. Y yo, cuando les digo, soy responsable, nosotros jugamos el partido contra el Barcelona, sabiendo a qué Barcelona íbamos a enfrentar, sabiendo qué tipo de juego teníamos que neutralizar, no nos sorprendió absolutamente nada. Todo lo que creímos que iba a pasar y nos preparamos para neutralizar, es lo que pasó. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir responsable? ¿Y cómo no me voy a sentir responsable si los tipos que representan más genuinamente mi idea son los que menos implicancia tienen en la orientación y en el tránsito del equipo? No sé si me entienden lo que le quiero decir. Vos podés sacarte la responsabilidad diciendo, no, porque este, no, porque aquel, no, porque el otro, no, porque no hicieron caso, no, porque no nos preparamos, no, nada de eso, muchachos. Entrenaron 10 días como animales, obedecieron y se sometieron y se aplicaron a todo lo que yo les pedí, a todo lo que yo les propuse, a todo lo que yo aspiraba que hiciéramos para que las diferencias no fueran las que fueron. Entonces, tengan bien claro, muchachos, pero ténganlo bien claro y no lo tomen como un dibujo que el responsable soy yo y así lo siento. Lo siento de ese modo. Pero ustedes no ignoren que no se puede decepcionar a un pueblo, aparte un pueblo tan ingenuo, muchachos, tan ingenuo, que va perdiendo 3 a 0 con una herida abierta y ustedes hacen una jugada mínimamente positiva y se las aplauden a minuto 80. Entonces, es un pueblo tan extraordinario, muchachos, tan extraordinario, tan extraordinario y ustedes son un desprendimiento de ese pueblo. Ustedes son ese pueblo. Ustedes son la misma clase de gente de la que estamos hablando, gente extraordinaria. Pero, lamentablemente, muchachos, no estuvimos a la altura. Yo estoy avergonzado, avergonzado, porque haber jugado el partido que jugamos contra el Sporting de Ligo y de ahí en adelante, cuando ya todos los objetivos estaban logrados, donde había que demostrar grandeza, fuerza, personalidad, confianza en uno mismo, reforzar todo lo que habíamos hecho, hicimos todo lo contrario. Les insisto, cuando yo les digo que me siento responsable, yo no me sentiría responsable si hubiera manejado un grupo que no obedeció, que no se sufrió, que no se dejó convencer, que no, que retació, que abrió grietas internas. Pero esto fue todo lo contrario. Los que no jugaron, muchachos, a los Zubiabra, a los Coikidi, a los Aitorosio, tipos que podrían haber hinchado los huevos. No, todo el mundo encolumnado atrás del proyecto y de lo que yo estaba proponiendo. Yo no tengo nada que reclamarle a nadie. Pero por el bien de ustedes, por el futuro de ustedes, tengo la obligación de decirles eso, muchachos. Decepcionaron a un pueblo que no lo merecía. Y no hacía falta salir campeón para no decepcionar. Que tenganlo claro. Hacía falta, como les dije ayer, en vez de tener miedo a perder, jugar para ganar. No jugamos para ganar. No jugamos para ganar ni ayer y no jugamos para ganar con el Atlético. Porque para jugar, para ganar, muchachos, hay que hacer lo que uno planeó que había que hacer creyendo que eso te iba a permitir el triunfo. Y nosotros no hicimos eso. No hicimos eso. Ya todo es pasado. Ya no hay partido para ver, ni cosas para analizar, ni cabezas que ordenar, ni mensaje que dar. Ya la oportunidad la dejamos pasar. Y aparte también tengan conciencia que son muy jóvenes. Son muy jóvenes, son millonarios prematuros, no tienen problemas, no les importa mayormente lo que va a pasar porque todo el mundo tiene resuelto lo que va a pasar. Se permiten reírse después.